En esta lección de ajedrez te traemos ataque perfecto, una partida donde las blancas se combinan a negras y lo rematan de manera espectacular, disfruta Hola amigos ajedrecitas, espero que estén bien, aquí estamos con un nuevo video de Chistur y en esta lección de ajedrez te traemos ataque perfecto, una partida donde las blancas despliegan una fuerza maravillosa sus piezas trabajando en conjunto y dejando tiesos a negras con un mate espectacular que te va a encantar en esta partida es jugada en Dresden de 1926 con blancas Creder y con negras Ilgen en esta partida comenzó con E4 y después de E5, caballo F3, caballo C6 y el blanco elige jugar al fil C4 entrando en el juego italiano como sabemos el negro aquí tiene varias opciones, puede jugar al fil C5, puede jugar caballo F6 entrando en defensa de dos caballos puede jugar D6, puede jugar al fil C7, entre otras cosas, el módulo recomienda al fil C5 entrando en la italiana o caballo F6 y la defensa de dos caballos en la partida, el maestro Ilgen juega caballo F6, la defensa de dos caballos y ahora el blanco tiene varias opciones, una más recurrente y sugerida por el módulo es caballo G5 entrando en ataque al caballo que puede llevarnos al ataque al hígado frito, que tiene mucha teoría y libros e historias al respecto otra es jugar más tranquilamente D3, otra es tirar D4 para pegar en el centro y otra es jugar D2 que se juega poco, en la partida el maestro Scroeder juega D4, ataca el centro inmediatamente después de caballo F6 se subía al juego lo que el módulo más recomienda que es caballo G5 podría venir D5 que es una buena respuesta a las negras, peón por peón caballo E5 entrando en la defensa polerio, hice alfil B5-C6 y bueno, acá hay mucha historia peón por peón por tocando en alfil, algunos aquí juegan dama F3 pero ya eso es otra larga historia, pero para que vea la línea que podría haber entrado el blanco si jugaba caballo G5 en la partida después de caballo F6, Scroeder prefiero jugar D4 pegando en el centro el dilema panero es que jugar, tomo en D4, juego D6 afirmando E5 o me como el peón D4 o juego alfil D6 lo que más recomienda el módulo es tomar aquí en D4 y después jugar D6 como segunda opción en la partida el maestro Ilgen juega peón por peón en D4 y ahora el blanco juega caballo G5 entrando en la variante perro de la defensa de dos caballos del juego italiano todo esto usted lo puede encontrar en C55 porque son más teóricos si quieren entrar al día de la teoría de aperturas después de E por D4 por transposición se podía llegar por ejemplo en rode corto, caballo por peón, caballo 3 el dudoso pero complicado Gambito Nagmansson después de caballo por peón también se puede jugar torre 1 y después de D5, alfil por, dama por alfil, caballo C3 y estamos entrando en el ataque Anderson de Gambito Escocés, distintas transposiciones pero bueno, en la partida después de peón por peón el negro juega caballo G5 variante perro atacando el punto F7 y esto es muy similar a ataque del caballo en la defensa de dos caballos cuando uno entra eventualmente en el ataque del hígado frito aquí el negro responde con D5, de hecho después de caballo G5, D5 es una opción y la otra opción es jugar caballo E5 pegándole al fin de C4, aquí puede ir dama por peón, dama E7, alfil E2, no hay que perder la pareja alfiles H6 para atrás, Nicolás, caballo F3, caballo C6 atacando a dama y el negro tranquilo, tranquila en John Wayne pero en la partida después de caballo G5 el negro reacciona con D5, que interesante movida, le pega alfil de C4 pega aquí en E4 y el dilema para el blanco ahora que es jugar, el modo lo recomienda jugar peón por peón de hecho uno podría decir, ah voy a jugar alfil de 3 para defender el punto E4 pero alfil de 3 es malita, aunque usted no lo crea porque tiene la intermedia el negro, H6, saca el caballo de la defensa de 4, hay que jugar peón por peón puedo jugar dama por peón ahora, estoy tocando aquí en G2, dama E2, alfil E7, caballo E4, alfil E6 y resulta que el negro está súper bien armado ahora, y tiene peón de ventaja, ventaja negra, curioso por eso es que después de D5, Scredder se da cuenta que tiene que tomar en el centro, peón por peón y ahora el negro naturalmente dice, bueno si me comió el peón se lo voy a comer y juega caballo por peón, que mala, increíble después de E por D5, había que jugar dama E7, rey F1, caballo E5, tocando alfil de C4 dama por peón, H6, caballo E4, caballo por alfil, caballo por caballo, dama por caballo, dama por caballo dama por caballo, y después de alfil E7, el negro está tranquilo y con una pequeña ventaja ¿qué más puedo pedir? pero en la partida, después de E por D5, el negro juega apuradamente caballo por peón y esto va a dar pie para que el blanco monte una ataque bien interesante juega en roque corto, para pasar a torre por E1, ando jaque al rey que todavía está en el centro y aquí el negro juega alfil E6, ¿cuál es la idea? me protejo de un jaque en E1 de la torre, defiendo el caballo en D5 y estoy happy pero hay un problemita, en verdad, después de en roque corto, parecía mejor jugar caballo E5 aun cuando el blanco lleva ventaja torre 1, clavando al caballo D5, caballo E3, caballo por peón, buena movida caballo por caballo, peón por caballo, alfil E7, peón por peón y el blanco mejor el negro empezando a quedar mal y olele a gladiolo, pero después de en roque corto jugó alfil E6 y aquí el gladiolo es más fuerte nomás compadre torre 1, clavando al alfil y ahora el negro juega dama D7, con la esperanza de no solamente jugar la casilla E6 en rocarse largo y se cagan los problemas pero aquí Scroeder le va a empezar a mandar toquecitos que van a dar forma un ataque perfecto sobre la posición del negro aquí se podía continuar con caballo por alfil tranquilamente, ¿no? peón por, dama H5, rey D8, alfil G5, rey C8, dama H3, tocando aquí E6 A6 se va a caer el peón, caballo E2, no se apure el blanco aprenda eso, a no apurarse y el blanco con mejor juego pero después de dama E7, Scroeder, más que caballo por alfil quiere ataque, 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 ataque y juega la buenísima caballo por peón toma cachito de goma la había visto, se le había ocurrido para que vea que a veces lo ataque y la aparente buena defensa del rival pende de un hilo como lo va a demostrar Scroeder en esta partida aquí el negro jugó rey por caballo en realidad si después de caballo por peón se jugaba dama por caballo alfil por caballo el alfil está clavado caballo D8, alfil G5 para sacar al defensor de la casilla E6 alfil B4, atacando a torre N1 torre por alfil toma cachito de goma caballo por dama E2 rey D7 dama B5 uy, las negras pero más machucadas que en brillo colegial rey D6 alfil por caballo me como la dama dama por alfil dama por alfil jaque pum, pum y controla bien la casilla E1 y el blanco con ventaja ganadora ataque potente rey D6 caballo D2 y todas las piezas blancas empiezan a entrar en juego y el negro en la pampa terrible ventaja blanca quizás por eso después de caballo por peón el negro juega rey por caballo y ahora Scroeder lo va a pintar dama F3 jaque y aquí el negro se apura a lo nepo y juega rey G6 que es más mala que pegar a la web ustedes saben que para que los ataques funcionen debe haber alguna sutileza un error del rival después de dama F3 se podía jugar rey G8 el tema que la posición del negro hace agüita compadre le entra me hago el Titanic torre por alfil limpiamos las piezas torre de 8 dama E4 y si alfil E7 alfil F4 y el blanco va a quedar con muy buen juego rey F7 alfil D6 que buena interferencia si dama por torre alfil por caballo pum 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 y dama clavada chavo pescado torre por alfil alfil por torre por dama F5 alfil F6 caballo 2 y el blanco con mejor juego pero en la partida después de dama F3 el negro se va a G6 que es mala horrible y ahora Scrooge lo va a pintar con un golpe táctico demoledor para un mate perfecto ve que el rey está cortado la dama controla toda la columna F y el alfil controla esta diagonal o sea las opciones del rey negro son re pocas dado eso eliminemos entonces defensores y va Scrooge le manda torre por alfil buena movida jaque o se come la torre o se cubre con caballo no hay muchas opciones el rey no tiene ninguna opción ninguna está más tieso que perro muerto en la partida el maestro Irgen agónico juega dama por torre si después de torre por alfil buena se juega caballo F6 simplemente viene dama de 4 ojo que si rey F7 torre F7 que toquecito y en mate lindo mate wow papito que mate por eso que después de dama de 4 el rey se viene H5 pero en el fondo la misma torta con otra mosca alfil de 2 caballo G4 dama por caballo mate wow terrible por eso que después de torre por alfil en realidad el negro dijo capaz que este se equivoque le como la torre con dama dama por torre y estoy dándole mate capaz que no vea la movida y se equivoque Scrooge lo había visto más que el telescopio Hubble le juega alfil de 3 no hay movida posible para el rey negro que está pegado ahí en la casilla G6 dama F5 unicornio azul dama por dama mate un ataque perfecto de Scrooge que hizo pero a Nico en la casa negra fabuloso le gustó la partida si le gustó deje su comentario deje su like veáis el video compártelo con su amigo GEDESista enseño a su alumno un pupilo en su clase academia suscríbe a ese canal de youtube invito a a sus amigos suscríbanse a youtube para que seamos 50.000 100.000 1.000.000 de suscriptores y se puede apoyar en el paypal fantástico porque así podemos estar más tiempo con la GEDES para que usted aprenda más se sea mejor y mejor en su juego y nos estamos viendo otra lección de GEDES que esté bien chau chau y nos vemos y nos vemos GEDES chau chau chau